Hola y bienvenidos a Pokémon Ignor Lujabi Capítulo 2 Bueno chicos, me voy a empezar a dar un par de cosas Esto es principalmente para el especial de Halloween Que estoy preparando Que eso ya sería el 30 en si Pero lo voy a subir un poquito antes Porque no me agarre Este mes es el de Halloween Entonces yo tengo que preparar algo de Halloween Y esto solamente va a reemplazar Durante un par de días Un par de días, aunque ya cuando acabe Esta miniseries, que es una miniseries Ni siquiera, ni siquiera agarraría una serie Entonces De un puto paso y se pasa que De un puto paso y de paso me voy a empezar un poco Como me esto para que no se me dice Algo Vamos a ver Voy a encontrar este himno Pienso que tendría que hablar con el himno Porque Mira, el himno está al lado Del lado derecho Y siempre al lado derecho está El puto entrenador Y no digo que No jodas, salgo de aquí No jodas, a pegar Yo me largo, yo me largo No me lleno No jodas No me jodas Me he de cerrar No quiero hablar con la 10 Os digo muchísimo Que tengo muchísimo Más que aunque Que yo me he de cerrar No jodas Que yo me he de cerrar ¿Qué tal? Pienes nadar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? De por si esto flipo Porque que haga una persona En serio, una persona del juego Creadora de juegos de Pokémon Que haga esto Te veo que será un tipo fantasma, ¿no? Canto, joder Maldito es este Pokémon Bueno, Pokémon persona Malditamente controlada Pero mi niño y los ojos, los ojos no tienen robo con negro Ataque tiene un super pez Pero es mejor que solamente tiene un solo ataque Ya que tengo que ir dentro de la uña Perfecto, recibe daño Pero a nivel 100 Oh, lol No, me jodis, en serio Me cago en todo Venga, despiértete Vamos, Jesús Despiértete Vamos, Jesús Despiértete Vamos, Jesús Despiértete Por favor, no se ha empezado con un canto y haga un otro juego de ataques No me interpicio, no me duermo Y no me envenen No me paralicen No estoy bien Estará muy bien Se malamente bien Se despertó Y se deberían morir Ya, déjame Vamos a mover este micro No sé si se escucha interferencia alguna vez Cuando muevo el micro Pero necesito como verlo Porque Tiene que ser muy alto Orto Ortopédico Para mí Ni si no, 37 Joder Poneme en los comentarios Quien de todos estos se ve un poco más macabro No, no, en serio Síguemelo Porque yo no quiero Esta mierda Tengo que subir en este mes Por cierto Va a recibir el horario Como ya Exactamente Este mismo día Ya terminó Pokémon Light Pokémon Rojo Fuego Va a recibir El horario Como os digo Pero No sé Qué tipo de horario Va a llevar Como os digo Si queréis leer Pausar el vídeo Buscáis su traductor Y lo ponéis a traducir Porque yo no me voy a poner a leer Si te imaginas Si estoy acojonado Ni siquiera he visto Casi nada de la lectura Joder Esto va a ser Se va a hacer muy jodido Por cierto Tengo que hacer un par de cosas Ayer se agregó uno más A nuestro canal Ya somos Siete personas Como os digo Somos Siete Pero somos pocos Pero Somos Muchos Que vamos a Estás haciendo venganza No, no, no Entonces ¿Qué? No sé Perdón por la garganta Es que la gripe no me deja Y tampoco es que yo He ido He ido a tomar agua Ido Ido Cruce No sé Si querés que hace cruce Lo mejor te cruza Lo mejor te va cruzando El puto culo No me jodas No me jodas Que dijo Shana No me jodas No me jodas No, 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 no No, no, no No, no, no Shana Tranquilo Esta zona de aquí No es nada importante Solamente Es la tensión De que hay unos putos niños Viendo unas putas lápidas Las putas lápidas Están en amarillo Y que te dan miedo Las mierdas de los fantasmas Y sale un puto fantasma Puta madre Es que la mierda de los fantasmas Es lo que más a mí me daba miedo Puta madre Bueno, casi todo lo paranormal Me da miedo Yo digo casi todo No, todo me da miedo Que si algunos están de congestión A lo mejor aquí ya quería pelear Vamos a revisar Minuto 5 del vídeo Si, vamos a ver Vamos a ver Que no dice esta tía Esta tía, esta niña ¿Por qué me mataste? Tú me mataste Ay No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Ay, no me jodas Ay, no me jodas Ay, puta madre Tío, me acabo de cagar Me acabo de cagar Dios me bendiga ¿Por qué? Bueno, yo jugué esta mierda Ay, Dios mío Bueno, chicos Creo que hasta aquí Acaba esta mierda Tengo que decir Tengo que decir que una persona Que se haya jugado Mucho tiempo Esto Currarse esto Digo que también No es divertido Fue nada fácil Así que Chicos Ya sabéis Dele a like Suscribiros si no estáis Y hasta la próxima Y cuidadito con los signos No tengáis Pokémon de mierda En su equipo Chao